Llevo a darme Llevo a murungu, llevo ai anu Llevo a darme Llevo a darme Llevo a darme Llevo a darme Nanebo darmi, weborera ganande, nekwe deroa, bukade kaga Nanebo darmi, renebo kome noa, yontobamotana wa morongu Nanebo darmi, weborera ganande, nekwe deroa, bukade kaga 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 Ore wabata, korokia nyoni, ore wabata, korokia ngondu Murungu ariuga, ariyama ena goe, okamaka, wenia kwende te Aga kwa ngora medhori, jana ore raga, aga kwa bionde, vire wende te Ene wanti gwa, aga toro nagwe, wewe nguanewe, ogako menera Wewe ni, bodonga dongo de, kore na etu, irere nene goro Wewe ni, bodonga dongo de, kore na etu, irere nene goro Wewe ni, bodonga dongo de, kore na etu, irere nene goro Wewe ni, bodonga dongo de, kore na etu, irere nene goro Wewe ni, bodonga dongo de, kore na etu, irere nene goro Wewe ni, bodonga dongo de, kore na etu, irere nene goro Wewe ni, bodonga dongo de, kore na etu, irere nene goro Wewe ni, bodonga dongo de, kore na etu, irere nene goro Wewe ni, bodonga dongo de, kore na etu, irere nene goro Wewe ni, bodonga dongo de, kore na etu Wewe ni, bodonga dongo de, kore na etu, irere nene goro Wewe ni, bodonga dongo de, kore na etu, irere nene goro